CNN en español saca un reportaje de los derechos humanos en el cual aconsejan al presidente Nayib Bukele que cambie la receta y que quita el régimen de excepción porque hay otras opciones que existen y el por qué tiene demasiada gente joven encerrada en la cárcel del SECOL. Bueno, aquí les voy a enseñar cómo vinieron a llorar los del CNN en español. ¿Cómo estás, papayito? ¿Está bien? ¿Para qué nos enojen? Bien, los de CNN en español ahí a hablar de que recomendarle al presidente Bukele que cambie la estrategia. Bueno, aquí al final del video les voy a enseñar eso y vamos a hablar, señores, de Ricardo Salinas. ¿Qué fue a El Salvador y qué fue a hacer exactamente Ricardo Salinas en una visita sorpresiva? Bueno, ya sabíamos que él iba, él puso el mapa del avión donde dijo que iba para El Salvador. Bueno, aquí les voy a enseñar todo eso. Bueno, vamos a hablar del video y pues el presidente Nayib Bukele ayer tuvo varias reuniones y ustedes saben que el presidente Bukele se está enfocando en el tema de la economía. Al ver que Ricardo Salinas va a El Salvador, que bueno, para los que no conocen, Ricardo Salinas, pues es el tercer millonario más poderoso de México. O sea, el tercero, papá. O sea, es el tercer millonario más poderoso de México y es el dueño de TV Azteca, que yo creo que todos ustedes conocen lo que es TV Azteca. Bueno, cosa que el día de ayer el presidente Bukele sustuvo varias reuniones, incluyendo Chris Pabowski, que dice, pues estamos en una, estamos como un nuevo lugar de ideas, dice, de libertad de expresión y de, y de, y pues de creer. Mientras el mundo da vueltas en un caos, dice, y los gobiernos se caen y se intensifican, dice, nosotros, o sea, El Salvador, estamos haciendo una nueva esperanza o cocinando, como quien dice, estamos cocinando, se está cocinando un nuevo proceso en El Salvador para el futuro, fue lo que dijo el presidente Nayib Bukele. Y ahí vemos también a Stacy y Max, que estuvieron ahí. Y llega la sorpresa de Ricardo Salinas, tercer millonario más poderoso de México, el dueño de TV Azteca, que ya antes se había reunido con el presidente Bukele, pero el día de ayer llegó y se reunió con el presidente Nayib Bukele. Estuvieron viendo ahí unas maquetitas. Ahí está la foto con todos, está Max y Stacy. Pues bueno, Omar, ¿por qué esta reunión? Bueno, no se dieron tantos detalles de todo lo que se platicó. Ustedes saben de que la estrategia del presidente Bukele casi siempre ha sido esa. No se habla, o sea, no se da a la luz qué exactamente fue lo que se habló. Pero bueno, lo que sí sabemos es de que esta es la segunda visita de Ricardo Salinas. La primera era por el tema de Bitcoin, pero ya yo puedo casi ver que como el presidente Bukele se está enfocando en el tema de economía, podemos observar de que hay una posibilidad que tal vez Ricardo Salinas quiera venir a invertir al Salvador. Y pues bueno, bueno, en la conferencia de Bitcoin yo me encontré a Ricardo Salinas, lo felicité por lo que había hecho y todo en el Salvador, por la arrastrada que le dio a la nave del Belloso. Ustedes se acuerdan. Y pues bueno, este él estaba bien emocionado. Estuvimos hablando un ratito, no fue mucho lo que hablamos, pero estaba bien emocionado de ver el cambio en el Salvador, pero también las cosas nuevas que están pasando en el Salvador. Y Ricardo Salinas, pues una persona, es un empresario. Entonces, que se reúna con el presidente Bukele, pues ahí como que algo bueno va a venir de todo esto. Algo económico de que el presidente Bukele ahorita está enfocado en la economía del Salvador. Así de que entonces ahí nos vamos a dar cuenta nosotros de cosas nuevas que van a hacer. Ahí salieron los opositores llorando de que la Marcela Villatoro califica la ley de Bitcoin como el peor fracaso del gobierno y que crea que cree que debería derrogarse. Miren, ¿cuánto está Bitcoin ahorita? Ahorita está en 54 mil. Ya lo vamos a ver un poquito más abajo, pero bueno, miren, 54 mil. Hasta donde yo tengo entendido la ganancia, o sea, si Marcela Villatoro dice de que Bitcoin fue el peor fracaso, y ahorita hasta donde yo vi, el Salvador tiene de ganancia, o sea, el presidente Bukele tiene de ganancia 74 millones de dólares de ganancia. Brother, ¿quién le va a dar a un país 74 millones de dólares solo por tener inversiones? Nadie va. Entonces no le puedes llamar a Bitcoin un fracaso cuando el Salvador ha generado un poquito más de 70 millones de dólares. 70 millones de dólares. Eso no es un fracaso. Esa es una ganancia. Pero bueno, así son estos, hombre. Bueno, pues pasemos de tema y hablemos de los chayoteros de CNN en español, la cual dice que la CIDH pide a Nayib Bukele que derrogue el régimen de excepción y que combata la criminalidad con otras medidas, aseguró CNN en español, como usted lo está viendo aquí. Y bueno, les voy a enseñar lo que ellos dijeron porque estos vienen a decirle, aconsejarle al presidente Bukele que se invente otra receta. Mire, cuando el presidente Bukele enfrentó a los derechos humanos, ¿qué les dijo el presidente Bukele? Enseñenos ustedes una receta, pues. Si los derechos humanos son los que más saben, entre comillas, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué le conviene a un país en términos de derechos humanos, el presidente Bukele dijo, denos una receta que funcione. Y no se la dieron, hombre. El presidente Bukele le está formulando la receta a todos los gobernantes de todos los países de Latinoamérica para que combatan la criminalidad. Y muchos países de Latinoamérica quieren copiar el modelo del presidente Bukele porque tiene éxito. Bueno, CNN en español dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, pidió este miércoles al gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Nayib Bukele, la derogación del régimen de excepción, así como restablecer los derechos suspendidos y adoptar medidas de prevención, control de respuesta a la criminalidad con respecto a los derechos humanos, de acuerdo con el informe a estado de excepción de derechos en El Salvador. Dice, la CIDH, dice, admite en su informe que las pandillas son un grave problema que ha afectado al país durante décadas. O sea, ellos mismos admiten. Pero al mismo tiempo advierte que tras la implementación del régimen de excepción se reformó la legislación penal. Dice, proceso penal y justificación juvenil. Esta palabra es muy importante, justicia juvenil, que priorizan un modelo fuertemente punitivo, dice, para enfrentar a los desafíos de materia de seguridad ciudadana. Bueno, mire, ustedes más, los salvadoreños más que nadie saben. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, ay no, la justicia juvenil. Mire, ve, todos sabemos, todo mundo sabe que el target número uno en las pandillas, ¿quiénes eran? Era la juventud. Los pandilleros siempre se enfocaron en la juventud. Siempre fueron a la preadolescencia. Desde pequeños los vienen entrenando. Entonces, a consecuencia de eso, vos vas a ver un montón de pandilleros que están jóvenes. ¿Por qué? Porque la mayoría de pandilleros son jóvenes porque ese era el target de las pandillas, de la MS y la 18. Agarrar la juventud, sacarlos de su casa, ver de que los padres no sabían cómo crear a sus hijos y los hijos preferían irse a la calle y que el pandillero los educara. Entonces, por eso es que usted ve, porque ellos hablan de que hay la justicia juvenil, por eso que vos ves mucho menor de edad en las cárceles ahorita, porque la mayoría de personas que ellos decidieron, porque ellos decidieron torcer sus vidas, estos niños, estos preadolescentes, ellos decidieron torcer sus vidas y, a consecuencia, los tenés presos ahorita. ¿Por qué? Porque decidieron llevar una vida de pandillero. Entonces, no es de que, ay, que miren cómo tienen a la juventud y todo. No, es que todo el mundo sabe de que el target número uno de las pandillas era agarrar a la juventud, pues. Porque muchos padres de familia, especialmente en los lados donde hay mucha pobreza, en El Salvador, se ponen a tener un montón de hijos sin ni siquiera ellos planear sus hijos, sin ni siquiera ellos planearles una educación a futuro. Fueron padres de familia de que trajeron sus hijos al mundo sin ni siquiera ellos ofrecerles un futuro o prepararse ellos económicamente, emocionalmente, espiritualmente, para tener a sus hijos y darles una educación. Y dejaron, pues, estos padres de familia de que la gente en las calles les eduque a sus hijos porque nunca supieron cómo ser padres. Esa es la consecuencia que teníamos nosotros en El Salvador. Entonces, el régimen de excepción debe de continuar por ese motivo, porque tenemos que agarrar hasta el último. O sea, eso debe de continuar. Ellos dicen, el informe destaca de que la aplicación obligatoria de la prisión preventiva para algunos delitos, la reserva de identidad de las personas operadas de justicia del marco de sus actuaciones en el proceso penales y la extensión de la pena de prisión propia del régimen de adultos a personas menores de 18 años contradicen los estándares desarrollados por el Sistema Internacional de Derecho Humano. Y que no les acabo de explicar a ustedes la razón porque hay un montón de bichos de 18 años que están en la cárcel, pues. Porque ellos decidieron no hacerles caso a sus papás y los papás no supieron cómo darles una vida digna y dejaron de que los pandilleros les quedaran a sus hijos. Y miren, yo a los derechos humanos hasta ahorita los vengo a conocer yo. Miren, en el tiempo, allá en el 2019, donde decían que Sánchez Serén concluye su gestión en El Salvador con más de 23.000 homicidios. Según las autoridades de seguridad, el país experimentó estas cifras de asesinatos y consecuencias de la ruptura de una trega entre las pandillas de la Mara Salvatrucha, la MS-13 y el Barrio 18, impulsada por Funes. Ahí yo no mire a los derechos humanos. Miren, desaparecidos estaban. No los conocíamos. Por eso es que el presidente Bukele el día de ayer salió diciendo aún en el país más seguro del Mediterráneo Occidental siempre habrá quienes intenten pasarse de listo. Por eso, gracias a la efectividad de nuestra policía, estos delitos se resuelven en menos de 24 horas y los criminales son puestos tras las rejas. Con la seguridad que nos brindan, con la seguridad que no se brindan libres a los tres días, ¿cómo salía a suceder antes? En los poquitos casos que se resolvían. Se dice fácil, pero son muchos los pasos que deben funcionar a la perfección. Y esto fue cuando el presidente Bukele el día de ayer salió de que hay cero casos de homicidio. Bueno, usted claramente lo pudo ver como el presidente Bukele lo explicó. ¿Qué es lo que ocurría? Agarraban preso al pandillero y después de tres días salía. Porque la mara le decía al policía, mira, a vos que lo metiste preso, te vamos a ir a buscar a tu familia y todo, y le vamos a hacer esto, esto y esto. Y luego el policía lo que hacía era de que, ah, no, en tres días te lo liberamos. Venían los pandilleros, agarraban al juez que llevaba el caso y le decían, mira, si vos no dejas libre a este, le vamos a hacer esto a tu familia, papá, papá. ¿Y qué hacía el juez? Ah, no, tres días y salís. Eso es lo que pasa, ahora ya no. Mira, ahí andaban, ve, los de DW en español, diciendo de que la CIDH dice que pide arreglación del régimen de excepción. Mire, ve, pero es que el presidente Bukele les ha dicho 500 veces, muéstrenme una receta que funcione y la implementamos. Todas las recetas que ha traído los derechos humanos a todos los países del mundo no han funcionado. No ha funcionado. Vino el presidente Bukele, puso su receta. Con el régimen de excepción, eso es lo que ha funcionado. Pero cuando usted escuchó que los derechos humanos viniesen y le den la receta al país para decirle, mire, esto es lo que tienen que hacer, es que no la tienen porque no saben, porque no saben cómo manejar los derechos de las personas que sí tienen derechos humanos, como el salvadoreño de a pie. Ellos mismos no saben, por eso es que el presidente Bukele tuvo que hacer su propia estrategia. Pero bueno, pueblo salvadoreño, déjeme saber usted qué opina, hombre, estos chayoteros ahí. Ya aburren con ese tema. Ya no hayan ni qué sacar y ya no hayan qué noticia dar y por eso se van a quedar ahí, pues y el presidente Bukele no les está haciendo caso. Bueno, gente, muchas gracias por haber visto este video. Y recuerden una cosa, que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el señor. Gracias. El Giuyitavo que te ve su todo. Salud.